Alejandro Fernández confirmó en su cuenta de Instagram que saldrá a Nuevo Sencillo y que colaborará con Sebastián Yatra. Al parecer, el éxito del joven ha logrado llegar a los oídos del potrillo, quien se apuntó a la larga lista de expoperos que quieren con Yatra. El tema se llama tentativamente Contigo Siempre. Ante tanta emoción, el potrillo reveló el título de la canción y posiblemente él es un nuevo álbum de estudio, con este post de Instagram. A seguirle hermano, se viene una buena rola con mi buen amigo Sebastián Yatra, que podrán escuchar pronto en Spotify. Preparados para Hashtag Contigo Siempre, Hashtag Rompiendo Fronteras.